Bueno y en la zona norte del Táchira más de 3.000 productores agropecuarios se declararon en emergencia. Esto por la baja de la producción y la presunta incursión de grupos irregulares. Javier Faría nos amplía los detalles. Con una cadena humana a las puertas de los potreros, los agroproductores denunciaron una baja del 30% en la producción de la leche debido a las importaciones. La situación es de crisis porque tenemos, ya con anterioridad estábamos, teníamos pérdida, 315.000 toneladas de leche que han entrado al país, con lo cual se ha visto de alguna manera abarrotado el mercado. Han abandonado las fincas por incursión de grupos irregulares, exigen seguridad en los campos. Yo tengo un hermano que en paz de cáncer que fue secuestrado hace aproximadamente 7 años por irregulares. Y hay amigos que tengo en la zona de Cacigua que no se atreven a ir a su finca porque saben de gente que está en la zona. Los ganaderos de la zona norte también denuncian que la producción se ha visto afectada por cortes de electricidad que ocurren hasta cuatro veces al día. En Táchira, Javier Faría, Noticiero Benevisión.